Bueno, hola que tal, los saludos soy VivoIlen Antonio En una cuarta parte de Outlast Para ver que tal nos va con el portero Miles Hoy, en este día, el saludo rápido Porque, según he visto yo, ahorita El gordo feo aparece y corramos Mejor, corramos Ahorita ya los saludo muy bien, pero Chucha tu madre Corre, corre La concha tu madre Uy, bajón de FPS, amigos Corre, 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 Miles Miles Corre, corre, corre Chucha tu madre, corre Uy, amigos, que bajón de FPS Más feo es esto Corre, corre, Miles Miles Miles, corre, concha tu madre Bueno VPS, VPS VPS, VPS Ok, ya está subiendo Bueno, ahí que tal, amigos Suscriptoras y suscriptores de YouTube Aquí como está su amigo El Elegatorio En una cuarta parte de Outlast Para ver que tal nos va hoy En serio Bueno, en esta parte de anterior Nos quedamos cuando el gordo feo Nos tiraba Y bueno, supongo que hay que bajar aquí, ¿verdad? No pasa nada No pasa de 100 Uy, chucha tu madre Vamos a ver Oye, amigo Es malo asustar a la gente Bueno, como ven Ese gordo feo Nos quería matar Pero perdonen si Lo pasé rápido Porque, wow En serio Uy Uy Un momento Solo necesito ¿Qué necesitas, amigo? Uy, coche tu madre Hola, hola No, 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 no Déjame Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ok, hay que tirarlo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Tíralo Tírate Ok Ese es loco Me da miedo, güey Bueno Lucha espacio Y nos tiramos ¿Verdad? Hoy estamos en la cuarta parte De Oudas A ver qué tal Nos va Por ese día Güey, ¿qué pasó? Ok Bueno Esa parte es algo cardíaca ¿Cuál hay que saltar, güey? ¿Por qué vamos a la cámara? Güey No sale, güey Otra vez, otra vez Otro intento Otro intento Otro intento Incansable, güey Bueno Como ven aquí hay como que Muchos locos Pero bueno No nos atacan Eso es lo bueno Eso es lo muy bueno Bueno Como hacemos para saltar Pulsa Shift Espacio Tírate, güey Güey, güey, güey Güey, agárrate, güey No sale, güey Bueno Otra vez Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Bueno No pasa nada Allen decía No pasa nada Hay que escalar esto Yo creo que hay que tirar la mirapa Hacia arriba Cuando No sale Güey No sale, güey Bueno Esperemos Bueno, amigos Después de incansables Pero incansables Logramos pasar Bueno Sigamos ¿Verdad? Tienes que te explotarte Un secreto No, gracias Winknerx ¿Qué haces ahí, loco? J Ustedes lo leen si quieren Pero esas no las de hoy Yo solo leo las notas Bueno No pasa nada Allen Abrete No se puede Güey Ah, es arriba Bueno, vamos Guardando No pasa nada Allen Pasen Pasen, amigos Pasen 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 Ay, que se Tumare Güey 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 Vieron eso, amigos Vieron eso La camarita Por favor R para el carro Ok No pasa nada Vecía Bueno 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 En la parte de aquí Si está algo Cardíaca Ven con papá Guadame Güey No, no puede ser Regresar un domingo No way Neta Bueno Esta parte de si Hay que pasarla algo rápido Porque ya vi como pasarla Bueno Así ve Así ve No mames Güey Ah, corta Bueno Volvimos a pasar eso Cuesta mucho En serio Bueno Era aquí arriba, ¿verdad? Sí, aquí arriba Corre, corre, corre Vamos a decir No hay pilas por aquí No hay pila No hay pila ¿Qué pasará esto, güey? Bueno Si me manda para acá Es que es acá, ¿verdad? Ah, sí, es acá, güey Tonco Uy Ay Oh, no asusté Chucha tu madre Oh, por aquí Bueno, no hay nada No pasa nada Tírate Uy Siempre es bueno Seguir la sangre Decía Derecho Izquierda 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 Guadidia Guadidia Ok No sé quién es ese, güey Pero Guadidia No pasa nada Ok No pasa nada Tiremos Ya neta, güey Tírate, güey Por aquí creo, güey Tírate Buena, güey Tírate No hay nada Digo No veo Aquí Encuentra Encuentra la broma De salir de las costarillas Güey No mames Bueno Vamos Uy Güey Grabo Uy Bajón de FPS Bueno, amigos Yo creo que ya está aquí A la cuarta Medio Cuarta parte de Outlast Pero no se preocupen Porque el sábado Tenemos la otra parte La segunda parte De la cuarta parte Ok Bueno, hasta aquí La cuarta parte Aquí Cabal decía Guardando Hasta aquí La cuarta parte Dividiremos en dos partes La cuarta parte Ok Bueno No olviden dejar su like Ahorita Si le puso la Cuarta Primera parte De La cuarta parte De Outlast Y bueno Hasta aquí la otra Nos vemos Chao Dejen su like Por favor Nos vemos Chao Chau Chau